Otro día más, otro día de gimnasio. ¡Vamos! Otro día más, otro día más. 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 Otro día más. Otro día más, otro día más. Otro día más, otro día más. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ya, ya, ya casi, ya casi. No, en patineta para allá no vamos a llegar. Tuvimos que pedir un Uber. Está como a 15, 10 minutos de aquí, nuestro destino. Y en patinet texto iba a estar como unos 30 minutos. Siempre llegando un poquito tarde Unos 15, 10, 20, 30, una hora tarde Pero bueno, llegamos Es que es el punto Gracias ¿Cómo sabías que había llegado? ¿Cómo sabías? No sabía ¿Por qué tienes que para acá? Ahí venía la sombra ¿Por qué te vi? ¿Qué? Sigue otra vez inflada ¿Por qué estás inflada? Ya te dije Ya llegó Andrés A ver, vamos a Cuídate ¿Tú? ¿Cómo te vas a ir? ¿En patineta? Ok, confiado Adiós Cuídate mucho Te veo mañana Bye Bye Ok, Miriam va a utilizar mi cuenta de Uber Nosotros con patineta Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Ya me di cuenta ¿Tú me vas a ir? 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 Sí, sí Sí Está bien así De darle la sorpresa Sué un poquito porque subí 8 pisos Estoy sudando ¿Tiene mucho que se descompuso el elevador? Tiene como 3 meses pero no la largo ¿3 meses? 3 meses ¿Y todos suben las escaleras así? No, pues no se cuenta que subimos el carro hasta el quinto piso y ya no subimos 3 pisos Ah, ok Chequen esta vista Me da miedo a la altura Se ve todo Tijuana Les tengo una gran noticia Pero ahorita tengo que bajar otra vez 8 escalones 8 escalones 8 pisos Esta noticia es Ok Entonces el rollo va a ser así Voy a guardar poquito la cámara en este momento porque nos estamos en una zona bonita de Tijuana De hecho estamos como por la zona donde nos asaltaron Voy a guardar las cámaras Voy a pedir un Uber Y les cuento la casa El día de hoy les voy a dar dos tips Muy buenos tips Así que quédate Bueno, uno es un tip y el otro es una invitación Pero igual están buenísimos Buenísimos Ok Cosa número 1 Te voy a invitar que me sigas en mis redes sociales ¿Por qué Dani? ¿Por qué quieres que te sigan tus redes sociales? Siempre lo dicen Es que en las redes sociales decimos cosas que en los videos no decimos Por ejemplo Ahorita mismo los voy a invitar a Doom Panic Room ¿Qué es Panic Room? Panic Room Panic Room Es una casa de terror Pinchada Aquí en la ciudad de Tijuana Si eres de Rosalito, Ensenada, Mexicali Cáere para acá Pero primero Antes de que le caigas para acá Necesito seguirme en mis redes sociales Porque en esas redes sociales Es donde voy a estar haciendo una dinámica Uno Dos Tres Boletotes Para Panic Room ¿Quién le quiere caer? Así que Pone pausa este video Ve a mi página de Facebook Dale like Porque ahí voy a estar haciendo la dinámica Pero Ya Pausa Ok La segunda cosa que les tenía que decir Es algo que la gente me cuestiona bastante Todos los días Mani ¿Por qué utilizas Uber y no utilizas tu carro? Mani ¿Por qué usas Uber? Mani ¿Por qué usas tanto Uber? Mani ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué usas tanto Uber? ¿Por qué estamos viajando tanto en Uber? ¿Por qué últimamente viajamos tanto en Uber? Sencillísimo Una Como muchos de ustedes saben Yo comparto mucho mi código Que mi código está aquí abajo en la descripción de este video Creo que es el segundo punto ¿Por qué lo compartes Mani? Ahí te explico Este pequeño cabezón de aquí Soy yo Este pequeño cabezón de aquí Tiene un código Que es Uber Un Winnie Chao Este código yo lo comparto contigo Con él Con ella Con todos Entonces ¿Qué es lo que hace Uber? Cuando Uber ve que tú utilizas este código Ahí me regresan esos viajes gratis Estos fueron Gratis Todos estos aquí fueron gratis Lo que va Se regresa Esa es una forma muy fácil de viajar gratis Ahora ahí te van Las ventajas y desventajas Si estás de acuerdo conmigo Dale un gran like a este video Para que Uber pueda hacer algo al respecto Si alguien de Uber está viendo esto Hagan algo al respecto Primero vamos a hablar de las ventajas Ventajas de utilizar Uber No gastas gasolina No gastas en parquímetros No buscas estacionamiento Puedes llegar a quedar bien con alguien Si pides Uber Black Te bajas acá A veces te abre la puerta A veces Uuuu Aquel tiempo Hace como un año Si te abrí una puerta Pues puede ser que Uber Black Si te abre la puerta La verdad no sé Puedes quedar bien con la morrita Ese güey No manches Si Camaro se está bajando A veces te pueden dar agüita Dulces Comidas Sandwiches Café A Uber le falta que den café Eso es lo que le falta a Uber Mira Idea millonaria Uber Café En los Ubers Y creo que ya son todas las ventajas de Uber Desventajas De utilizar Uber Últimamente les da por manejar lento Lentísimo A pesar de que pidas tu Uber 20 minutos antes Llegas tarde No sé si No sé que rollo traigan ahorita los Ubers Pero unos 7 de cada 10 Ubers Me tocan super sangrones Super mamones Últimamente Últimamente Quien sabe Me acuerdo que antes te decían Oye ¿Está bien el aire? Ya no Me acuerdo que antes te decían Ya no Me acuerdo que antes te decían Ey después ¿Te gustaría escuchar algo de tu preferencia? ¿Te haría un auxiliar? ¿Le podemos cambiar? Ya no La otra vez me tocó un cholo Neta literal Me tocó un cholo Y dije No, no, no Yo ahorita con los cholos Yo no quiero peleas Yo no quiero broncas Y dijo No te molesta mi música ¿Verdad? Y yo de No, no Tú Súbeles Es más Está buena Me gusta mucho a mí también Sí No me violen Pero si son más cosas buenas Que cosas malas En realidad esto no es malo Nada más lo del viaje Nada más lo de la velocidad Pero en sí Esto no es malo Pero como empezaron haciendo esto Se les quitó la buena onda de los Ubers ¿No? Como el ¿Por qué siempre preferiría Uber? Estas ventajas ¿Por qué hago esto? Como si tuviera una lista aquí Por cierto Arrasado otro Por cierto Arrasado Por cierto Arrasado otro Anuncio Que se me olvidó decirles Era Que Estamos vendiendo Esta cámara Para el que le interese Va a estar aquí en la descripción Por favor Si estás realmente Por favor Personas serias Si estás interesado en Tal vez empezar en Daily Vlogging Una de sus cámaras O fotografía No sé Lo que tú quieras Está Está en venta Por favor Mándame un correo A isamanicarrillo Arroba gmail.com Si estás interesado Y Me comentaron que vendiera Ok Ahí está Me comentaron que vendiera Este lente Por separado Porque está bien Yo no sé mucho de fotografía Pero le comenté Le platiqué a alguien de fotografía Que quería hacer esto Y me dijo Ok El lente que tienes Está muy riata Así que La verdad me gustó mucho este lente Está muy riata Así que Véndelo por favor Aparte Pero Esta Viene Con Una mochilita Tipo esta Pero negra Obviamente viene con su cargador Y su Batería Y el lente Aquí en la descripción Te interesa una cámara Yo te la vendo Y también el lente Y eso Ay amor Yo sé que mi página de Facebook La he tenido muy abandonada Pero justamente en este momento Estoy contestando Tras 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 Porque nunca Esa otra cosa Les quería Hablar Era otra cosa De lo que Les quería Hablar Justamente en este momento Bueno Hace unos días Borré Aplicaciones en mi teléfono Que me hacían estar Dios Yo sí tirado ahí en la cama Todo el día Ahorita estoy Trabajando Cuestiones de publicidad Cuestiones de publicidad Contestándole a ustedes Y yo sé que esta página Tenía muy abandonado Yo sé que era por Estar viendo videos Por estar viendo películas Por estar viendo series Por estar viendo Checando el Face Cosas que no tengo que checar Cosas que no tengo que estar Perdiendo el tiempo Si realmente quiero que este sea Mi trabajo Si realmente quiero vivir Muy cabronamente Algún día de esto Tengo que Doleó mucho borrar Estas aplicaciones Pero me da más gusto Ver todos los mensajes Que tenía ahí Guardados De ustedes Y lo siento muchísimo Por dejarlos un poquito Abandonados en la página Ya cuando gusten Vamos a estar Ya voy a estar contestando Quiero darle un horario Específico a esto No, no, no Le voy a dar un horario Específico a esto Quiero darle Le voy a dar Porque ustedes Son algo muy importante Para mí Así que Quieres decirme algo lindo Puedes dejármelo aquí O me lo puedes dejar En mi página de Facebook O Instagram Esas son las tres Principales redes Que utilizo Porque no utilizo nada más Entonces Perdón Te amo De una brata Metí en sentido Si Me metí en sentido Contrario Bueno chicos Ahorita mismo Venimos a A darles un anuncio Muy importante Aparte Venimos por un Un cafecito nocturno Un tecito nocturno Aquí Al Ustedes saben De donde soy Super vicio Me dice no pues Como eres este Igual que se te sale pues De Facebook No tengo ni Facebook amor Borré Facebook en la mañana ¿Por qué? O sea la aplicación por exigente ¿Por qué? Por exigente No puede ser ¿Tú tampoco la tienes? No Te lo juro la vas Que ahorita está en mi casa No sé Ah si se bajó Si se bajó ¿Y el ticket dónde quedó? Para qué A poco internet Porque mis datos se acabaron Y dije Bueno y pasa mi internet Y mi hijo agarra el de Star Wars Y el ticket Un avioncito de amor Chicos Este es mi perfil de Facebook Agreguenme a ese Por favor Pero a este no me manden mensajes Mándenme a la página Mándenme mensajes a la página Y márquenos por ese Este es la Oh no enfoca Pero dice un mini show Aquí dice un mini show Muchísimas gracias por acompañarnos En otro día más Recuerden que si les gustó Háganlo en los comentarios De aquí abajo Donde le doy like Y compartiendo Porque ya casi somos ¿Cuántos somos? Cien mil Yeah Y ahorita ¿Cuántos somos? Noventa y uno Noventa y uno Noventa y dos mil Plaza Muchísimas gracias A todas las personas Que nos han dejado comentarios bonitos Al final de sus videos Chequenlo Bye Instagram Ya se ven aquí abajo Adiós Adiós